Finalizó el partido en el Estadio Américo Montanini, si señor Atlético Bucaramanga consiguió clasificar a la siguiente fase de la Copa del Play de Mallorca. En las inmediaciones del Estadio Américo Montanini la gente salió feliz, salió contenta con lo que fue esta clasificación. A pesar del empate uno por uno del cuadro Atlético Bucaramanga, el conjunto Leopardo fue mucho más que su rival en el primer tiempo. Ya Millonario en el segundo tiempo ajustó algunos cambios y terminó empatando el partido. Se fue a esta tanda de penales donde Aldair Quintana nuevamente brilló atajando penales, tapó el primero y tapó el último, dándole así la victoria del conjunto Leopardo. La tranquilidad de seguir avanzando en esta instancia de Copa y también pensar en Deportivo Pasto, su próximo rival en esta Copa del Play de Mallorca. Los hinchas salieron felices, los hinchas salieron contentos y esto fueron lo que dijeron algunos de los seguidores del conjunto Leopardo, el actual campeón del fútbol profesional colombiano. La tranquilidad de seguir avanzando en esta instancia de Copa del Valle. La tranquilidad de seguir avanzando en esta instancia de Copa del Valle. El contexto es que el peliteño quedó peinando el león Lopardo, vamos por los Libertadores Prometen que vamos a ganar los Libertadores Fue un partido muy tenso, pero vamos, Búcaro Búcaro, hermano, siempre nos hacen sufrir Que juega tan arrecha hasta los penaltis Pero, pero nada, vea ¿Cierto? Sufrió, se ganó por penales Estamos, decíamos, ya perdimos Ya, pero tuvimos fe en los penales Y ya pasamos ¡Vamos, Búcaro! ¡Te amo, mi Búcaros! ¡Te amo! Excelente, excelente El equipo de UAMEL es lo mejor que hay ¡Vamos, Búcaros! ¡Vamos para la final otra vez! ¡Penarios, siguen llorando! ¡Es la vida porque ganó Búcaros! ¡Vamos por la segunda estrella! ¡Excelente! ¡Vamos por otra final más! ¡Muy contentos! ¡Uy, esos penales! ¡Oh! Como allá en Bogotá, con tanto frío se le devuelve a uno y el cuerpo se siente otra vez Estamos muy felices por este triunfo y ojalá ganemos la copa, sería muy especial Yo la verdad, el partido de hoy, pues al principio lo vi como muy inclinado para el Bucaramanga Porque estábamos jugando muy bien, estábamos teniendo la posesión de la pelota Pero la pelota no nos entraba, hasta que Ponce llegó y metió el gol Luego en ese tiro de esquina, la verdad fue muy bueno y aparte Millonarios tiene muy buenos cabeceadores Nos metió en el gol, pero Dios mío, es San Aldair Quintana, el que lo salvó Sí, claro, contentos con ese triunfo, sacar a los de Millonarios es un triunfazo ¡Oh! Emocionante, fue muy emocionante de verdad, Zambuesa, ahí está Zambuesa Los niños de nosotros en esta edad están festejando lo que llevamos esperando mucho tiempo Estos triunfos son para todos, bien Leopardo Te la pasan tan del tierra de nuestro gobernador apoyando al Atlético de Bucaramanga ¡Que vivan los búcaros! ¡Ganamos, ganamos! Bueno pues, buena victoria de Bucaramanga, no se puede hacer nada, y buena aquí Felicidades a Quintana y muy buen triunfo Sufrido, pudimos haber ganado en el primer tiempo 3-0, pero bueno, comimos, comimos uñacos Se ha arbitrosado, se ha comprado, pero igual ganamos Ganó el mejor, ganó el mejor, Bucaramanga, gracias No Leopardo, estamos en las semifinales y vamos por la copa, muy bien el equipo Vamos, vamos por esta copa, es nuestra ¡Que los rolos bailen la cumbia! ¡Tentos, contentos, campeones de la hora! ¡Campeones, campeones! No, demasiado malandro, criminal Y ronco, y tanto gritar Mucho eso, una alegría inmensa Todo lo que ha hecho el Bucaramanga, la estrella Y gracias a Jera Quintana pasamos a cuartos ¿Cómo lo vio hoy? Bien, manito, estamos fallos en ataque, pero hay que seguir, hay que reforzar Siempre ganando ¿Qué tal los penales? Excelente, tenemos el arquero, el mejor arquero del campeonato Excelente, Aldair, como siempre, demostrando al 100% que se compromete con la institución y con la ciudad y con el equipo Eso, hay que renovar los contratos, toda gente, hay que renovarlos Sufrir el Bucaramanga, el primer tiempo lo hubiéramos arreglado, si o no, 2-0 mínimo Excelente, excelente, ese Aldair, mucha de arraquera Excelente, excelente partido del Bucaramanga Aldair Quintana, el mejor arquero de Colombia Sufrimos mucho, pero aún así ganamos Buenísimo, buenísimo lo de Aldair, buenísimo, buenísimo lo del chino Como coro de penalti, como los dioses, como nunca, vamos a ganar esa copa Tenemos equipo para ser otros campeones, un equipo con jerarquía como Bucaramanga no hay en Colombia Bucaramanga, campeón, si Dios quiere No deja de darnos alegría al Bucaramanga, el mejor, Bucaro, Bucaro, solo Bucaro, más nadie Ganamos, ganamos Vamos contra el Pasto, vamos ¡Ganamos, ganamos! ¡Es de nosotros, es de nosotros! ¡Bucaro, Bucaro! ¡Vamos Bucaro, vamos! ¡Vamos Bucaro, vamos con todas, vamos por esa copa! ¡Bucaro! Bucaro, Bucaro, excelente, pateados, muy concentrados, vamos a ver campeones indudablemente Alair, Alair, Capo Pegatis, impresionante, con duros, pero Alair nunca se rinde, sigue Excelente, excelente, valió la pena el viaje a Bogotá, excelente No, Zambuesa es la estrella Excelente Una cosa de locos, una cosa de locos, vamos por ellos No, excelente, excelente como siempre Quintana El equipo es espectacular, Ponce es un poco como dubitativo, pero bien, excelente Aldair un crack Crack como siempre, Aldair y Zambuesa puso la puntilla Super excelente, el mejor equipo de Colombia ¿Qué son los penales? Bueno, todo, todo Lástima, el Lamparoso, el payaso, el millonario Estoy con la voz así, muy, por alentar al Bucaros Y ganamos, ni robando pudieron, robando un gol y no pudieron Contestos, contestos, que el peliteñido quedó peinando el león Ni comprado, ni comprado pudieron contra nosotros Espectacular triunfo, nos lo merecíamos a la semifinal, papi Bendecidos como todos ¿Quién fue lo mejor hoy? La taja bota ¿Y los penales como los míos? Excelente, Melos Fue un primer tiempo bastante bueno y el equipo cambió mucho para el segundo tiempo Me parece que tenemos que mantener el mismo ritmo para que no suframos tanto Porque terminamos sufriéndolo un poquito Gracias a Dios, esos jugadores tienen mucha jerarquía y sacamos adelante los penales Música 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 Frio pero jugamos super bien, super bien, Búcaros adelante, un saludo para mi amigo Alley Ganarnos porque vamos con toda con Bucaramanga ¿Qué tal los penales? Muy bien, muy bien, muy tranquilo, así debe ser ¿Qué tal la fiesta hoy en el estadio? Felices, felices todos, felices, vamos a ampliar esto Papi, yo vivo en el campo y estoy cansado de comer gallina aquí hoy ya, listo, gracias, gracias Bucaramanga, te amo El mejor partido, mírela, la hincha Estuvo bien, bacano ¿Qué fue lo que más te gustó? La parte cuando salieron los jugadores ¿Era la primera vez que venías o ya has venido antes? Primera vez Papá, muy bien, qué buen partido, excelente El partido me puso feliz porque ganamos una victoria más, Bucaramanga nunca va a perder Aldair es el mejor arqueo de todos ¿Y tú por qué no lo dices? No, me parece un buen partido, un partido luchado, muy difícil, pero el Búcaros siempre saca la guerra al final y tenemos jugadores como todos los tres Aldaires entraron y hicieron de todo en esa cancha ¿Qué tal los penales? Los penales increíbles, Aldair en serio es grandísimo en ese arco, se agranda demasiado, ocupa todo el arco y tapa todo ese vago, es el mejor Partido a lo Bucaramanga, nos puso a sufrir, tuvimos para de pronto haber resuelto desde el primer tiempo, pero esto es el Bucaramanga, vamos hasta el final, apoyamos, alentamos y gracias a Dios nos vamos con la victoria Pues que fue un gran partido, que fue muy divertido, la verdad es que hubieron algunos, algunas, algunos errores, pero todos muy chévere, todos estuvieron muy activos Yo estuve muy emotivo desde principio a fin, me pareció un excelente partido y que jugamos muy bien El partido estaba difícil, pues nos empataron y al final rebotamos en los penaltis Ya estuvo bueno, después de ese gol, por el descuido en el arco, nos bajamos un poquito, pero igual el Bucaramanga es un Bucaramanga, resistimos, no fuéramos para penales y Aldair tapó todo en ese arco, Aldair es un grande También caso excelente, en Bucaramanga jugó un buen partido, de su explosivo en el segundo tiempo, pues entraron desconcentrados, pero la verdad, excelente partido, le metieron duro hasta el final, durísimo Estuvo bastante complejo, pero ya sabíamos que Aldair es el mejor portero del mundo, eso lo sabemos, todos los bumangueses sabemos eso Ha encantado muchísimo, han jugado muy bien y emocionante todo el tiempo, así que ha estado muy bien Solo Bucaramanga en este barrio, un saludo al barrio 16, solo Bucaramanga Análisis del partido, ¿cómo lo viste? Excelente partido, excelente, nos vamos con la victoria, que es lo importante, esperar a Pasto en cuartos Excelente, muy emocionante, muy emocionante La verdad, cansado de gritar, un sufrimiento no es penales, pero el Bucaramanga se hizo un partidazo Sacando siempre con las garras y sufriendo con él hasta el último, pero muy bueno el equipo, muy bueno Uy, muy, mucha adrenalina, muy sufrido, pero muy bueno Bucaramanga, gracias a ellos ¿Cómo vio ese partido hoy? Espectacular, único, lo mejor Eso es una cosa impresionante, tener un equipo de esos, el primer tiempo jugó el propio Real Madrid Jugó como los grandes, qué belleza Al final, pues ya tocó, ya los penaltis son suerte, pero una cosa impresionante es ver el equipo en esa forma jugar O sea, si sale uno contento, mire esta afición ¡Bucaramanga! 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 Excelente, buen partido, el equipo a todas El mejor equipo de todo Colombia Eso El mejor, ganándole siempre al Millos Eso ¿A la zona también? Hola ¿Cómo vas? Para todos los que me ven, celebro mucho de que les vaya bien Eso Uy, no, eso lo ponen a subir a uno, mano, la verdad que sí, pues Mucaramanga jugó excelente, ¿sí me entienden? Pero lo ponen a subir a uno con esos penaltis, hermano, a mí casi me sale el corazón de la derecha ¿Sí? ¿Cómo anda con el manguito ahí? ¿Bien? Bien, 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 bien Análisis hoy del partido, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Bien, bien, gracias, son muy buenos ¿Qué fue lo que más les gustó hoy? El público, la afición, son 100% con los jugadores del Bucaramanga, tuvo un motivado ¿Y los penales qué tal? Bien, bien, estuvieron bien cobrados ¿Qué peones, íbamos por esa copa? ¿Cómo lo vivió? Excelente, estuvo mi familia con los hijos y bueno, nos hicieron subir hasta el final Bien, jugamos bien, pero campeones Lo gocé ¿Qué tal los penales? Uy, es que me emocioné bastante Nos emocioné tanto porque se pierde la familia, pila Así que no puedo ni hablar, lo vivimos y lo disfrutamos al máximo Porque somos el mejor equipo, Bucaramanga, que viva por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes ¡Bucadas! Es el Bucaramanga del alma, el Bucaramanga que queremos Apoyarlo hasta siempre Pasto, en el próximo partido unos cuatro y a dormir Millonarios ni que nada, esos son eslismosnarios Morí, morí, volví y regresé ¿Qué tal el partido? Súper, súper ¿Qué tal los penales? ¿Los sufríos? Sufríos, sufríos ¡Bucaramanga tu papá! ¡Bucaramanga tu papá! ¿Y mi mamá quién? ¡Bucaramanga! ¡Bucaramanga! Bucaramanga siempre nos hacen sufrir, que juega tan arrecha hasta los penaltis Pero, pero nada, vea ¿Cierto? No, el Bucaramanga siempre nos hace sufrir, pero después nos da estas alegrías terribles Es súper impresionante, un saludo para mi papá Se nos dio, vamos para la final El primero regaló el primer tiempo, donde hubiera metido a los tres que jugaron en el segundo tiempo y hubiéramos ganado No, pues no he sufrido casi por Aldair Quintana, que es un arquero muy importante en este Atlético Caramanga, que vamos rumbo a las Libertadores ¡Excelente! ¿Cómo vivió esos penales? ¿Lo sufrió? Sufrido, pero bueno, ganamos, es lo importante ¿Ahora Pereira? Vamos con toda, vamos con toda a ganar ¿Qué le decían a los jugadores? ¡Que muy bien! Quedamos este año rumbo a la segunda estrella ¡Eso! Espectacular, espectacular ¡Sin palabras! ¡No, no, no! ¡Feliz, feliz, feliz de que haya ganado! ¡Sí, Quintana el mejor, el mejor! En esta clasificación Atlético Bucaramanga avanza a los cuartos de final, donde lo espera Deportivo Pasto ¿Ahora qué le queda a Atlético Bucaramanga? También pensar en el partido de liga Primero deberá enfrentar a Deportivo Pereira, acá nuevamente en condición de local Luego deberá ir a la ciudad de Pasto a jugar los cuartos de final, el partido de día de cuartos de final Y después tendrá que jugar su partido en la ciudad de Cali Al parecer Atlético Bucaramanga tendrá una estadía en la ciudad de Cali Para lo que va a ser ese partido, después de terminar en la ciudad de Pasto El partido o el compromiso correspondiente a la Copa del Pleidy Mayor Cabe destacar que el profesor Tudamel tendrá que rotar su nómina Pensando en darle continuidad y descanso a algunos de los jugadores fundamentales e importantes Que tiene el conjunto Leopardo Recordemos que Fabián Zambuesa el día de hoy, acá en el Estadio Américo Montanini Lo dejó todo en el terreno de juego y al final de los 90 minutos ya se veía agotado Otros jugadores también como Freddy Inestrosa, el mismo Aldair Gutiérrez Son jugadores que han tenido mucha continuidad con el conjunto Leopardo Y deben buscar también descanso Recuerden que nosotros somos 100% Leopardo El programa de hinchas para hincha, acompañamos de local y de visitante Hoy estuvimos acá nuevamente en el Estadio Américo Montanini Acompañando en lo que fue la clasificación del conjunto Leopardo A la siguiente instancia de la Copa del Pleidy Recuerden, darles que compartir, me gusta a este video Y dejar su comentario Cómo cree usted que va a quedar el partido entre Bucaramanga, Pereira Y cómo nos va a ir en la primera llave de la Copa del Pleidy Hola amigos de Bucaramanga y el área metropolitana Hoy les traigo una recomendación, se trata de LP Infocar Sí señores, donde puede encontrar cualquier tipo de repuesto para su automóvil o taxi Repuestos nuevos y originales Repuestos para motor, suspensión, caja, inyección y también tema de la parte eléctrica Recuerde, visitar a LP Infocar que está ubicado en la carrera 15, número 2136 El local naranja, el local de Leni Peña Sí señores, o comuníquese al 311-825-3494 311-825-3494 LP Infocar, donde también puede conseguir el SOAT para su vehículo Solamente se necesita la placa para que le saquen el SOAT de su vehículo en muy poco tiempo LP Infocar Doctor Canario gagner blink min ti dir lo CSS map SEO hay buried Gracias por ver el video